El favorito de tus noches, Raymond y sus amigos. El favorito de tus noches, Raymond y sus amigos. El favorito de tus noches, Raymond y sus amigos. Lo que viene por ahí es Halloween, ¿verdad? Halloween, Halloween. Halloween viene por ahí. Sí, pero ahora cómo está la cuestión esta del COVID y eso, ¿cómo uno hace? Pues me imagino que tú compras los dulces, entonces los pones en una canasta y los pones afuera. Entonces, tú mismo te vas para afuera y empiezas Halloween, tricol, tricol, y vuelves y entras tú mismo. Y dices, ¡ay, mira hay gente! Y eres tú mismo y vuelves y sales, mira, están los dulces y los coges, ¡gracias, el que yo quería! Y vuelves y entras porque, ¿cómo tú vas a celebrar esto? Tú mismo te repartes los dulces, entonces dices, si quieres asustar a alguien, pues te maquillas y te va frente al espejo. Y tú mismo te asustas porque, ¿qué vamos a hacer? Ahora, si te aparece alguien por la calle pidiendo dulces, podría ser un fantasma de verdad. Porque se supone que uno no esté en la calle por ahí dando vueltas y Halloween, tricol, tricol. Pero con esta cuestión del COVID, sé que todos lo están moviendo de fecha. Creo que lo movieron para el 3 de noviembre. Halloween lo sacaron. No va a ser este año el 31 si yo lo leí, que lo movieron para el 3. Eso son las elecciones. ¿Las elecciones? ¿Y qué más susto que eso? ¿Qué más susto que eso? Míreme, hermano. No, entonces tú vas rápido a la gente, original, bien original. ¿De qué te vas a disfrazar de COVID? Ay, mire. ¿De qué? Ah, yo me voy a poner una mascarilla. Ay, por favor. Mire, mejor vamos a pasarla bien esta noche aquí con Raymond y sus amigos. Vamos con el hashtag de la noche. Ay, María, qué rico hubiera. Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a Raymond y sus amigos. Eso es así. Mira, en verdad que los Halloween hace tiempo que, no sé, no los hacen como antes, Ray. No. Y entonces este 2020 va a estar como que un poco extraño. Ya ha estado extraño. Es un año de terror. Es un año de susto. Cada vez que pasa un mes lo celebramos. Bueno, Halloween es 31, ya que se vaya. ¿Por qué no hagamos nada? Callao. Que pase octubre callao. Shhh. Ya estamos casi, casi para que se vaya este año. ¿Se acuerdan cuando decíamos? Ay, este año 2020 suena tan lindo. Qué bonito. Ay, sí. Me da como que va a ser un año espectacular. Sí. Mucha esperanza. Sí. Uno quiere votar hasta la ropa que usó en despedida de año. Y precisamente de eso va el hashtag de esta noche, pa' casa no, porque si llegan a tricortear y usted dice, mira, pa' casa no, porque hay COVID. Exacto. O pa' casa no, porque no hay dulce. No sé, usted mire a ver. Pa' casa no. No, pa' casa no vayan. Pa' casa, pero ¿sabes a dónde podemos ir? ¿A dónde? Pa' los men's. Vamos para allá con los men and the city. Claro. Acá arrancan hoy aquí en Raymond y sus amigos. Chupi, por tercera vez, te ves bien. Seguro. Yo te cambiaría la cara y el cuerpo, pero es porque soy exigente. Sí. Nada, pero todo va a estar bien, Chupi, te ves súper bien. Ay, te falta algo. ¿Qué? Alza las manos. Ahí, ahí. Ahí está. En la otra mano. Echa de más, echa de más. Ahora, ahora aparece un político con los panqueyes encendidos. Ahora. Ahora aparece un político y todo un candidato. Ay, Chupi. Y esa caravana. Esta caravana va a estar brutal. Y te lo digo yo que soy el líder de tu campaña. Chupi, esta campaña va a estar brutal. ¿Y cuánta gente tú crees que venga? 60 mil, 100 mil personas. Vamos a paralizar el país, ¿verdad? Chupi, tampoco te pongas con eso, por favor, porque tú sabes que nada de eso va a pasar. Todo el mundo está haciendo caravana. Ahora, se supone que no, pero tú también tienes una caravana y debes estar feliz porque tienes la caravana. Ay, va a ser una emoción. Ay, Dios mío, Maúl. Yo estoy, yo estoy pompía contigo, ¿sabes? Gracias. Yo estoy, mira, dame puñito. Dios mío, qué orgullosa. Yo me siento, mano. Pero recuérdate que el cierre de campaña es aquí. Claro. Ah, bueno. Claro. Y recuérdate también que me debes dos meses. Pero tú te vas a poner con esa hora también. Oye, qué muchacha interesa esta. Chupi, no podemos estar pagando esas cosas porque nosotros estamos invirtiendo dinero en la campaña de Mauricio. Yo soy el líder de su campaña y hemos estado haciendo todas estas cosas y ¿saben qué gastamos? En un jingle, mamita. Y el jingle está brutal. Deja que nos montemos en esta caravana. Tú vas a ser el candidato número uno. Tú lo vas a ver. Tú vas a ver. ¿Y qué van a hacer para pagarme? Pues cuando hagamos un maratón. Ah, ¿qué van a hacer algún maratón? Mira, cuando le hagas una cena te pagamos, pero gastamos todo el dinero en el jingle. Procura que ese maratón sea bien largo porque me debes dos meses, ¿sabes, papá? No te preocupes por chavo, por chavo. No vamos a pelear. Llegué. Mira, papá. Llegué y con la camisa de Mauricio. Mírate esto, mira. Wow, wow. Mite, papá. Sammy, ¿qué yo te dije? Sammy, ¿qué yo te dije? Esta no es la camisa de Mauricio. Esta es la camisa de Mauricio. No esta, por favor. Perdóname. Si yo estoy haciendo esto, lo hago por él. Porque si no, se van a confundir, no van a saber por quién votar y entonces le van a recusar el voto. Mira, tengo que decir una cosa también. Hizo unos cambios en la ruta. No. Porque... Esta es mi ruta. No, no, pero no, déjame explicarte. Yo hice unos cambios en la ruta para poder pasar por casa de todas estas jevas que nos pueden quedar de camino y entonces en lo que Mauricio saluda, pues yo le doy mi voto íntegro a esta, 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 esta y a esta. Ay, pues mira, ¿sabes lo que vas a hacer con esto? Ninguna ruta que tú hiciste porque ya yo hice una ruta. Además, esta es la caravana de Mauricio. Mauricio es lo más importante en esta caravana. Mauricio es el candidato, Sammy. Además, es tu amigo. Está bien, papi, mira, tranquilo. Si yo lo dije nada más por si acaso, tú sabes. Pero mira, esta jeva. Esta jeva tenemos que pasar por casa. O sea, mira, no vamos a pasar. No, mira, esta jeva, papi. En lo que Mauricio saluda a los vecinos, yo le rajo la papeleta. Pero, Sammy, ¿qué no vamos a hacer esto? Te dije ya que esta es la caravana de Mauricio. Que es tu amigo. Y él es el más importante y es tu amigo. También si yo comparto todo con Mauricio. Hasta la ex la compartíamos. Ah, completamente innecesario. ¡Fuera de lugar! ¡Qué talento! Mira, la baja al lado está activa. Te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que te pare frente a la tumba, Coco, se quede sin freno. Y cuando esté llegando a aplastar, te frene. Pero prenda entonces todas las bocinas y te explota el cerebro. Por favor, Chippy. Mira, no pueden ponerse a discutir. Está bien, está bien. Esta es la caravana de Mauricio. Y lo más importante es Mauricio. Y, Mauricio, tú también tienes que ponerte como candidato. Tienes que ponerte simpático y tienes que ponerte sonriente. Así. Como más sonriente. Nadie me va a ver si tengo mascarilla. ¡Vángalo! Chippy, tienes que sonrirte con los ojos entonces. Dígalo de Smythe. Vamos. No se ve porque tienen los ojos espacuales aún más. No hay más. Está bien, está bien, está bien, Chippy. Está bien. Además de eso, tienes que practicar cómo saludar a las personas en la caravana. Va a haber un montón de personas en la caravana y tú tienes que ser como una miss. Tú tienes que ser brazo, brazo, codo, codo. Brazo, brazo, codo, codo. Mano, mano, codo, codo. Cuidado. ¿Cómo fue eso? Mano, mano, codo, codo. Y te dije... ¡Wow! ¿Llegué? ¿Puedo ir a la caravana con ustedes? Pues claro. Ok, pero primero, aquí tengo la lista del supermercado. Si podemos parar, porque Linda siempre me manda al supermercado todos los días. O sea, si podemos parar en la caravana, un momentito, eso es... Por favor, yo voy todos los días al supermercado, yo sé dónde están las cosas. No. Entra, a la derecha están las chinas, están todas las frutas, están las manzanas, están los guineos. Nunca coja las chinas ni las manzanas de al frente, coja las que están atrás. Porque la gente las toca, las manos se acoge las que están atrás. Entonces sigue, al otro lado están las pizzas congeladas, también está la salchicha que me parece que las tiran, que se acoge las que las tiran. Entonces sigue, al final está... Está bien, Carlos. A mano derecha la leche, los jugos, el queso, el jamón. ¡El jamón lo movieron! ¡El jamón lo movieron! Está bien, yo sé... Antes estaba la primera, ahora te la ponen al final. Mira, Carlos, a nadie le importa cómo tú haces esto en el supermercado, a nadie le importa cómo tú compras las cosas. Por favor, hoy, lo único importante es la caravana de Mauricio. Vamos a ir todos juntos en la caravana, la vamos a pasar brutal. Papi, tampoco es tan importante. Mira, si la gente quiere ver un toro, puede ir al campo. Y si la gente lo que quiere ver, no, pues que esperen a Santa. Completamente innecesario, fuera de lugar. ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto, que lo único que te deseo es que seas un mofongo y te pidan relleno de carne. Bueno, esto es tu mofongo. Mira, llegó otro apartado ahí. Señor, yo no te pido que me des, solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como mango. Loco que me chupen hasta la pepa. Sí, sí, sí. Oye, y como estamos en esto de la caravana de Mauricio y eso, oye, se me ocurrió una moraleja política. Ay, ¿cómo esto? Sí, 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 sí. Este tipo quería votar. Llegó a la escuelita para votar y no lo dejaron pasar. ¿Por qué? Porque no tenía la tarjeta. La tarjeta. ¿Qué hizo? Tuvo que ir a la comisión, tomarse la foto, que le dieron la tarjeta, entonces regresó a la escuela, enseñó la tarjeta y ahí lo dejaron pasar. Moraleja. Si no te la sacas, no entran. Tienes que sacar la tarjeta primero y, by the way, yo sé que estamos con esto, ¿verdad? En la caravana de Mauricio, pero tengo aquí un mapita que yo mismo redacté, un mapita que yo mismo redacté. Si lo tienes aquí, ahí tienes lo hizo. Eso está marcado. La ruta que tú vas a coger de la caravana de Mauricio, tú ves esos puntitos. Esos son todos los chinchorros que nos podemos parar en la caravana. Ya yo hice mi estudio, un estudio certificado, donde yo voy a todos esos chinchorros que están certificados por Lari. ¡Pam! Ahí se come bueno. ¡Pam! Ahí el carrucho es bueno. ¡Pam! Ahí el mami es bueno. Están todos marcados, papá. Ay, pues mira, Lari, ¿sabes qué? Tristemente, esos chinchorros. No vamos a ir a uno de esos chinchorros. No vamos a ir a chinchorros porque esto no es un bebelata. Esto no es un bebelata, él es un candidato a la gobernación y no nos pueden estar viendo allí bebiendo la tarjeta. Esto es muy importante para Mauricio. ¡Es su caravana! ¡Y lo más importante es Mauricio! Luis, yo estuve casi toda una tarde, toda una tarde, marcando los mejores chinchorros para que ustedes vean que su pana Lari los lleva a los mejores chinchorros. No a cualquier posible. Y by the way, a mí, todos esos chinchorros están cerrados y a mí me hicieron el favor de abrirme, abrirme chinchorros para que Mauricio pueda ir a su caravana y puedan comer ahí sus pastelitos. Y sus alcapurritas los abrieron por mí. Hay uno que es un sótano que antes tenían cangrejos ahí abajo y lo limpiaron para meterle a la gente a escondidas. Hay que tener cuidado porque dejen cuando te pica un cangrejo. Pero fíjate, es palancú, son palancú. Lari, por favor, no vamos a ir a ningún chinchorro. No podemos ir a que arresten a nuestro candidato bebiendo o haciendo algo ahí. No podemos salir así. Estuvieron así, estuvieron así. Pues no se puede. Lo más importante es Mauricio, la caravana de Mauricio. ¿Ok? Y no es nada. Carlos, te tengo un chiste. Dale, dale, dale. Yo tengo un amigo que se llama Justin que les encanta. Les encanta, es un chiste, es el único, yo creo. Yo creo que es el único que se ríe y lo entiende porque yo... En todo Puerto Rico. Sí, mira, atiende. Este tipo se está bañando con pintura azul. Vamos a ver si por fin lo entiendo. Un tipo se está bañando con pintura azul. Y entonces pasa un amigo y lo ve bañándose con pintura azul en el patio y le dice, ¿qué tú haces bañándote con pintura azul? Y él dice, es que mi novia vive bien lejos y no tengo chavos para el pasaje. ¿Y por qué te estás pintando, te estás bañando con pintura azul? Porque quiero estar a su lado. ¿Entendieron? Mira, by the way, hablando de las campañas y de las caravanas y de las cosas de este, escuché el jingle. Ay, bien bueno. El jingle está bueno, claro. Espérate, creo que lo tengo. ¿Cómo lo tienes por ahí el cine? ¿Qué viene? Por lo, por lo, por qué me lo tengo. ¿Cómo tú, cómo tú, cómo tú? ¿Cómo tú, cómo tú, Mauricio, cómo tú? ¿Cómo tú, cómo tú, cómo tú? ¿Cómo tú, cómo tú, Mauricio, cómo tú? Oye, me gusta, fíjate. ¿Cómo tú, cómo tú, Mauricio? ¿Cómo tú, cómo tú, Mauricio? ¿Cómo 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 tú, Mauricio? Yo de pantalón, pero a ti vengo ahora. No, y arréglate la mascarilla. Ya tenemos las banderas. ¡Dónde está! ¡Pauricio! ¡Pauricio! ¡Vente, veinte! Va a ser lo mejor que nos ha pasado. No nos falta nada. ¡Estamos corriendo! ¡No fuimos, no fuimos! Tenemos las banderas, tenemos todo. Oye, pero yo tengo como un presentimiento. ¿No nos falta nada de verdad? ¿Pero qué nos falta? No, tenemos todas. ¡Me traje el papo aquí! ¡Me traje el papo aquí! ¡Me traje el papo aquí, mira! ¡Súpera, mira! Oye, Carlos, soy yo, Talary, estás tú y... ¡Falca Mauricio! ¡Pauricio para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Pauricio! 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 ¡Te dejaron! ¡Pauricio era lo más importante! ¡Mauricio, era que estamos tan emocionados! ¡Sube, sube, sube! ¡Gracias al capitato! ¡Como si fuera tú! ¡Mauricio! 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 Tengo ganas de ir al baño. ¡De nuevo! ¡Pero si tengo ganas otra vez! ¡Te lo aguantas! ¡Te lo aguantas! Mira, pero bótalo todo para podernos ir. Mauricio, necesito saber si el discurso que tú hiciste ya está hecho. Sí, es que hay un discurso. Óyelo, óyelo. I've got a dream. No, eso es un plagio peor que el de Múcaro. ¿Está bien? Yo te hice uno, mejor. Así que lo lee y todo va a estar bien. ¡Párate eso ahí! ¡Párate eso ahí! ¿Para quién está bloqueando? ¿Dónde está Carlos? ¡Párate eso! ¡Párate eso ahí! ¡Ay, pero mira! ¡Ay! ¡Pero que muchos Mauricios hay! ¡Mira eso! ¡Una familia de Mauricio! ¡Mira! ¡No seas tan ridículo! ¡Quítate eso! ¡Chupi! ¡Sammy! ¡Lari! ¡Carlos Pendejmenes! ¡Deja de estar luciéndote como chayote! ¡Y quítate eso ya! ¡No! ¡Soy Mauricio! ¡Un juez me dijo que con 500 dólares tenía que vivir! ¡Y pagar casa! ¡Del áfano! ¡Pagar todo! ¡Mira ya! ¡Ya está bueno! ¡Carlos Pendejmenes aquí! ¡Me creen que aprenta al candidato! ¡Mira, aprenta al candidato! ¡Sí! ¿Qué demonios tú haces aquí, Carlos Pendejmenes? ¿Quién te dio permiso? ¿Y dónde está la compra? Yo no tengo que pedirle permiso a nadie ¿Cómo? A nadie que no se llame Linda pero a Linda sí le pido permiso Permiso, usted sería tan amable de mover su carro que nos está bloqueando ¡No! Le derrito, voy a morir ¡Mauricio! ¡Mauricio! ¡No te derritas! ¡Mauricio! ¡No te derritas! ¡Tú eres el candidato y los candidatos no se derriten! ¡Tú ayudas al pueblo no importa qué! ¡Te tienes que enfrentar al diablo o que sea! ¡Vente, vente, Mauricio! ¡Supir! ¡Madre! Es para ver... Nosotros estamos en una caravana para Mauricio ¡Vente, vente! Y él tiene que dar un discurso ya mismo y yo estoy en contra del reloj ¡Así que por favor pudieses mover tu cara rojo! ¡Ay mira, mira, mira! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Ok? ¡Mira las cosas que tú me haces hacer! ¡Esto es una vergüenza, nene! Yo no me quiero ir porque los amigos se auspician y se ayudan y yo quiero ayudar a Mauricio ¡Por favor! O sea, mira Por favor Mira, Carlos Está bien, está bien, está bien ¿Me puedo querer? Te voy a dejar un ratito para que después no digas para que después no digan que yo nunca te dejo salir ni nada ¡Un ratito! ¡Sí! ¡Vente ahora! ¡Sí! ¿Y yo voy? ¡No! ¿Qué? ¡Sí! ¿Eso pensé? ¡No hay nadie! ¡Mauricio! 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 ¡En esa casa yo estuve con tu ex! ¡Mauricio! ¡Es mi bandido! ¡¿Qué pasó?! ¡Ah! ¡Adiós, cara! Me gusta que entusiasmo pero no puedes pelear con la gente aunque sea tu padre... ¡No hay que decir la verdad! ¡A demás tú es un boquete! ¡Yo no sé qué! ¡A la gente hay que decirle la verdad! ¡Javi! ¡Viste la doñita en el Nova! ¡Viste la doñita en el Nova! ¡Qué bueno que no hay gente porque así no hay tapón! ¡Tú como tú! ¡Como tú! ¡Como tú! ¡Como tú! ¡Mauricio! ¡Como tú! ¡Como tú! ¡Como tú! ¡Como tú! ¡Chupi! ¡Chupi! ¡Es momento de lo que todo el mundo estaba esperando! ¡Tienes que tirar las bolas! ¿Tirar las bolas para qué? ¡Chupi! ¡Todos los candidatos tiran bolas! ¡Y a todo el mundo le encanta! ¡Así que toma! ¡Se le encanta! ¡Una trapo de bolas! ¡Pues claro que sí! ¡Es un regalo tuyo! ¡Chupi! ¡Tenemos aquí dos o tres bolas! ¡Y las vamos a tirar! ¡Tira tú la primera! ¡Tira! ¡Tu candidato! ¡Mauricio Gobernador! ¡Mauricio Gobernador! ¡Si estás buscando a alguien en quien confiar! ¡Mauricio es la persona a quien votar! ¡Él es un hombre serio y de rectitud! ¡Dale tu voto! ¡Mauricio es como tú! ¡Como tú! ¡Como tú! ¡Como tú! Ok, mira mi amor. Yo estoy conectado aquí. Y esto yo lo aprendí de un pan amigo. Se llama Urayovan. Tú vas a ser mi directora de imagen. Tú tienes que velar con mi imagen. Y yo creo que yo... No sé. Yo te puedo dar para empezar. No sé si está bien contigo. Ocho mil al mes. ¿Qué te parece? Pero... ¿Y cómo te haces eso? Esto es bien sencillo. Mira, yo me pongo esta chaqueta. Tengo, tú sabes... Esta t-shirt. Tú me ves y me dices... ¡Ay, te quedas bien bonita! ¡Brutal mamita! ¡Brutal! Tú eres natural. Eso es lo que hay que hacer. No hay que hacer más nada. Tú eres tan contratada, mami. ¡Sammy! ¡Sammy! ¿Qué tú estás haciendo primero que nada? ¿Por qué tienen esa camisa? Esa no es la camisa oficial de Mauricio. Lo primero. Segundo. Esto es para la gente de la avanzada nada más. Papi, ella es parte de la avanzada. O sea, mírala de arriba abajo. Mira lo avanzada que sale. Está colada en lo que está. Está colada. Necesito que te vayas. Papi, perdóname. Perdóname. Ya yo le ofrecí trabajo a ella y yo di mi palabra. No, espérate un momentito. Aquí tú no puedes... Ah, ¿no puedo dar trabajo? Pues, ¿sabes qué? Ella no puede estar. No. ¿No puede estar? Pues, si ella no puede estar, yo tampoco puedo estar. Porque entonces, si ella no es bueno aquí, yo tampoco soy bueno aquí. Es más, me bajo de aquí y me voy. Por mí, bendito. Vámonos, mi amor, vámonos. Ay, Sammy. Espérate, ahí está mi novio. Ok, me quedo. Te pido perdón y me quedo. Ok. Ok, perdón. De rodillas. Perdón. Quédate. Gracias. Y te cambias la camisa. Tienes. Yo tengo nausea. ¿Cómo? Tengo que entender mamitar. Pues, no puedes vomitar ahora mismo, así que vete para la esquina y sigue saludando. ¡Mamilísimo! ¡Lari! 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 ¡Estoy aquí! ¡Guárdame, Suanil! ¡Tienes que parar! ¡Tienes que parar! ¡No! ¡No voy a parar por ninguna donita! ¿Cómo que no vas a parar? ¡Lari está esperándose! ¡Párate, párate! ¡Esto no es mi problema! ¡Está bien, pues me tiro! ¡Lari! 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 ¡Ay, Lari, yo te curo, mi amor! ¡Yo te curo! ¡Cuidado! ¡Lari! ¡La doñita sabe! ¡Qué buen que sea la motora! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Mauricio! 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 ¡Ya llegamos nuevamente al comité! Yo todavía estoy mareado, tengo una ocio. ¡Mira, por favor, estamos aquí a punto de terminar, nene, mira! Estamos todos aquí en el comité de Mauricio 2020 y Mauricio nos va a decir unas palabras. ¡Mauricio! 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 ¡Cuatro años más! ¡Tontello, ma, we love you! Quiero que sepan que estoy muy orgulloso de todos ustedes, de verdad, y estoy muy agradecido por que me acompañaron a esta aventura, a todos, todos ustedes, a ti, la Ari. A ti no, tú te puedes morir. A ti, Luiso. A Carlos. A su lado. ¡El otro día que es a su lado! ¡Está quedado al lado de ella! Gracias a ti, gracias. A mí no me invitaron, pero estoy aquí para ti. Bueno, pero gracias. Y al demonio que te acompaña también. ¿Qué? No, no, nada, estoy hablando de ella. ¿Qué pasa? De mí de mí. Cálmate. Y quiero darle a todos las gracias, muchas, muchas gracias. Eso. ¡Los policios! ¡Mauricio! ¡Mauricio, qué bueno, qué bueno todo lo que tú has hecho! Tú eres un excelente candidato y quiero decirte que te ha ayudado tanto y nos hemos conocido más que amigos, somos compañeros casi de trabajo porque eres el mejor candidato y ¿sabes qué? Nunca te voy a traicionar y yo nunca me iré de tu lado. Gracias. Pase lo que pase, yo quiero que tú entiendas eso como candidato. Amigas como tú son los que hacen fans. Claro que sí. Fierre, fierre. Incondicional con uno. Con permiso, caballero. Bueno, ¿quién me va a pagar a mí la tumba de coco? ¡Ay, él! Pero, pero, ¿qué? ¡Cupi! 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 ¡Vamos a ver ya! ¡Vamos a ver ya! ¡Vamos a ver ya! ¡Quiero dejarlo!